¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Comienzo a flotar, no hay gravedad Si no te miro me pate a los tíguelos Por el cielo es un delante o mar No te traigo la luna, por hoy voy a ser tu marciano ideal Tu amor es el arte, de la nebulosa al infinito y marca Súbete al poeta para amarte Porque tu me tienes Intergaláctico, por las estrellas Interlunático, por Santa Bella Intergaláctico, por adorarte Interlunático Yo voy a amarte Y que se entere el universo hasta amarte En que yo estoy cansado de alucinarte Yo voy a amarte Yo voy a amarte Yo voy a amarte Y que se entere el universo hasta amarte Y que yo estoy cansado de alucinarte Yo voy a amarte Yo voy a amarte Yo voy a amarte Sube tu mano La mano arriba Sube tu mano La mano arriba Sube tu mano Vamos a la espera 4, 3, 2, 1 Vas a pegar aquí y 2 Vas a pegar aquí y 2 Te haré la tarea de química De matemática y de física Mejor resolver todo tu problema Comprarte una dona llena de estela Te mandaré mi poema Por tu iré en el Facebook Hasta que me quieras Sube tu amor para amarte Porque tu me tienes Intergaláctico, por las estrellas Interlunático, por ser tan bella Intergaláctico, por adorarte Interlunático Interlunático, por ser tan bella 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 Yo voy a partir